Música Estos recomiendo, desde el lado del corazón Música Y si al corre de los tunedos no me has olvidado Música No me lo dije tú El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te pido 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 y te vas al pasar ¿No se dio? Entre los lados sufrido, sufrido y sufrido, que riendo a ti al lado Y siendo humano llevado a mi niño bravo Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te pido y te pido y te pido y te pido y te vas al pasar Empeorado sufrido, sufrido y sufrido, que riendo a ti al lado Si el recuerdo de mi pasión Pensamos que el de yo Soy el hombre que te adoro